Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, primer nivel de confirmación, yo creo, esta es mi fe. Bienvenidos a este cuarto encuentro de Catequesis. El tema de hoy es, ¿qué es la Biblia? Ya sabes que la Biblia es el testimonio escrito de la revelación. A continuación aprenderemos más sobre las Sagradas Escrituras. ¿Es la Biblia un libro o un conjunto de libros? En realidad la Biblia es a la vez ambas cosas. Es un conjunto de libros, pues tiene diversos autores humanos que vivieron en distintos tiempos y hablan de diferentes maneras. Es también un solo libro, porque tiene un solo autor principal que es Dios, porque narra una sola historia de la salvación y porque nos ha sido transmitido así, como a una unidad llamada Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Será Dios o los hombres? En cierto modo, se puede decir que son ambos. Dios escogió a hombres concretos para que escriban los libros sagrados. Estos hombres, llamados agiógrafos, fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escriban todo y solo lo que Dios quería. Por esta razón, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Pero al inspirar a los sagiógrafos, Dios usa sus propias cualidades como la inteligencia y la voluntad, de manera que ellos también son verdaderos autores de sus escritos. Te lo explico con un ejemplo. Cuando se pinta un cuadro, ¿quién lo pinta? ¿Será el pintor o el pincel? En realidad ambos, pero cada uno a su modo. En la Biblia ocurre lo mismo. Dios es quien mueve al hombre a escribir. Es el autor principal. Pero en cada libro de la Biblia encontramos también reflejado a su autor humano. Como Dios es el autor de la Biblia, todo lo que se dice en ella es palabra de Dios. Y por tanto es verdad. Pero no se trata de la verdad de las ciencias naturales. Pues la Biblia no es un documental ni un libro de ciencias, sino la verdad de la salvación. La Sagrada Escritura contiene las verdades necesarias para nuestra salvación, explicadas a través de una historia verdadera. La Biblia está formada por 73 libros. Y está dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento consta de 46 libros. El Nuevo Testamento consta de 27 libros. A pesar de ser tantos libros y de narrar historias muy diferentes, toda la Biblia habla de Jesús, como Él mismo explica en el texto de Juan 5.39. Examinen las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento es una preparación para Jesús, mientras que el Nuevo Testamento cuenta la historia de Jesús y de los inicios de la Iglesia. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos anime a perseverar en todo lo que hemos aprendido. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga.